La vida está hecha de un chingue su madre y te avientas becadas, estoy como niño chiquito Ay Alexa, cuidado, cuidado No sé manejar que si me lleva una señora, casi me atropea, está muy rara Ahora sí, chavos becadoras, bienvenidos a su canalita favorito La señora de las bicis I'm sitting in the rain I'm sitting in the rain La 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 señora de las lomas La 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 señora de las lomas Yo soy la señora de las lomas ¿Qué onda becadas? Oigan pues el día de hoy me voy a consentir, me voy a apapachar, como saben me estoy dedicando mucho tiempo para mí Me vine a comer un lugarcito bien rico, vean que deli Muchas gracias, se llama ojo de agua Becadas chiabas, oigan pues, acabo de comer súper rico, no saben lo delicioso, acá descubrí este lugar que me encanta que se llama ojo de agua Se come súper rico, mi favorito es el sándwich de atún chavos becados, es súper súper rico, atún de limora para ser exactos y mi agüita de soguarel Y bueno estaba en Instagram y me quiero comprar una bicicleta porque donde vivo todo es de andar en bicicleta Ya ni uso la camioneta chavos becados, entonces pues quiero comprarme una bicicleta y ya chingue su madre Las cosas son, la vida está hecha de un chingue su madre y te avientas Entonces vamos pues a ver dónde la encuentro, oigan pues literal le puse en el google maps así de que bicicletas Me mandó una tienda y voy a buscar, no sé de bicicleta, no sé ni qué deban de tener, ni nada, solamente la quiero para andar Pues ahí en la colonia, dando la vuelta, entonces pues vamos a ver Miren aquí, esta es la tienda Son todas las bicis que hay, oigan pues la voy a probar a ver qué tal Voy a dejar el celular, no voy a romper algo aquí chavos Bueno pues este fue el modelo que me voy a llevar, vean está en rojo, me encantó que sea rojo con negro De la altura me queda súper bien, tiene cambios de cadena que es para subidas o bajadas Y pues está muy padre, la verdad me encantó, y así práctica, los frenos, está muy a mi altura, miren Chavas pues sí, me gustó la bicicleta y también estoy viendo a ver si me llevo un casco, vean esto está padre Este negro también me gustó, no sé cuál llevarme chavos de caguas Y miren también hay como cadenas para de seguridad, entonces estoy viendo a ver si me llevo una O a ver qué show, ahí se la están llevando a servicio De caguas estoy como niño chiquito, desde niño, desde niño no tiene una bicicleta No sé por qué nunca me había comprado una, estoy muy contento, muy emocionado Muy nervioso, yo viendo así de que, a ver, me acompañen, espérenme, que hay mi coche A ver, no lea yo los cambios Y luego ni me compré casco, qué estúpida yo A ver, compré el casco, oí que todos traen casco No sé si haya reglas para andar en bici o qué Pero bueno, tantito les voy a grabar ¿Se vieron? Ahí vamos Ay Alexa, cuidado, cuidado Es que ya me, ya me la sé mirar a nadie Gracias Ay no, si me dejaron andar en bici Muy buena onda Me siento bien raro Oigan chavos de caguas Estoy volado Alexa la intrépida Me encanta porque va a poder recorrer toda la ciudad ya En bicicleta Qué miedo Voy a hacerles un recorrido A ver, ¿dónde es lo más lejos que llego? A ver, espérenme No sé manejar que si me lleva una señora Casi me atropean, está muy raro Y por ir grabando pues más A ver, aguanten Ahí vamos Ahora sí chavos becaduras Bienvenidos a su canalito a favorito A la señora de las De las bicis Estoy emocionado chavos becaduras Oigan, pues muy contento Les voy a ir grabando así un poquito de mi recorrido Estoy como niño chiquito Quería gritar en la tienda Pero bueno, ya ahorita Este, les grabaré algunos paisajitos Estoy muy contento Muy emocionado Estrenando bici Como niño con juguete nuevo Cómprense una bici Y es bien padre Y más que la ciudad Este, te lo permite andar así No en todas las zonas Pero voy a Ahora voy a Tengo amigos Tienen bici Les voy a hablar de chavos Ya tengo mi bicicletoa Así a rodar Miren que sí Parque México Está bien padre Yo voy enseñando todo el pezón Pero está padre Porque puedes ir recorriendo la ciudad Miren, ya hay folclor Hay de todo chavos becaduras Miren Está muy bonito Estamos ya chocando chavos becaduras Oigan, yo estoy fascinada Esto es una de las cosas que me debía De mí para mí De andar en bicicleta Recorrer toda esta ciudad de México Que es hermosa La había caminado Porque soy muy de caminar Me faltaba La bicicleta Lo dudé mucho tiempo Y dije Alex, no dejes Para mañana Lo que puedes hacer hoy Recuerden No tenemos Comprado el mañana Así que disfrutarse A consentirse Ustedes mismas Que es súper bonito Yo voy llegando A Parque España Es que estos parques Parque México Parque España Cuando llegué a Ciudad de México Para mí fue así como Wow Qué chingones parques O sea Caminen Ahí me encanta En la colonia Roma Y la colonia Condesa Para caminar La salida Andar en bici Restaurancitos Así Un helado Un café Hagan lo que las conecte Con ustedes mismas Chavos Becaduas Entonces Pues miren Aquí llegando A Parque España Estoy como niño chiquito De verdad Estoy Fascinado 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 Comprense una bici Ya Dejen de ver este video Y vayanse a comprar una bici Y bueno Ya vamos aquí Por la ciclopista Muy bonito Que tengo que investigar bien Cuáles son las rutas Para andar en bici Las medidas de seguridad De entrada No ir grabando Verdad Pero miren Ya llegamos A esta plaza Que me encanta también Que se llama Río de Janeiro Miren Miren Súper bonita Esta plaza Hay aquí Hay una bici Estacionada Miren Ahí está Lo que sí Bueno Yo bien emocionada Solo quería la bicicleta No No me di Ni mi seguridad Me tengo que comprar cascos Rodilleras Todo eso Investigar Cuáles son las rutas De la ciudad Qué reglas Se tienen que hacer Qué no Yo no sé nada de eso Si usted sabe Déjenme aquí los links Porque seguramente Muchas de ustedes También andan en bici Y miren Qué bonita Cantantes Así ha habido Por toda la ciudad Cantantes Bazares Tienditas Cafés Me sentaré en un cafecito Tomar algo rico Y bueno Muchas gracias por estar aquí Becadoas Oigan y esta es de las cosas Que me va a pasar Cuando ando en bici Está lloviendo Me tuve que meter un cafecito Porque A esperar que pase la lluvia Pero eso está padre Se disfruta Decadas me llovió Y me decidí Mojar Que me caiga la lluvia Qué increíble sensación Pues remojón Literal Fue mi remojón Y bueno Pues a disfrutar La lluvia Que también es Espectacular Mojarse De vez en cuando Y ya no veo nada Ahora sí Adiós Bécadas Muchísimas gracias Por estar el día De hoy aquí En la señora De las nomas I'm singing In the rain You're singing In the rain Wow